Chicos, 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 tengo noticias muy importantes, ¿vale? Así que voy a cerrar la puerta Porque esto aquí, chicos, es un secreto y nadie se puede enterar De verdad, chicos, Juanito no se puede enterar de que os estoy contando esto Pero es que tengo muchísimas ganas de que lo sepáis porque se está liando Creemos que Juanito tiene una posible nueva novia o una chica que le gusta Así que os voy a dejar, chicos, con lo que grabé el otro día Y me decís en los comentarios vosotros qué opináis Juanito, ¿qué? 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 Juanito, a ver, a ver, a ver Vamos a hacer aquí las preguntillas Juanito, ¿tú me dijiste que querías conseguir una novia? Sí Ah, pues tío, la tienes aquí Tienes a ella Es jato de rollos, de la play, la novia a la play y todo eso No La tienes en persona, Juanito Detector de mentiras No Sí Yo no lo tengo aquí en verdad hoy No tengo el detector de mentiras La siguiente vez La siguiente vez Madre mía Bueno, chavales, yo creo que el regalo se lo damos ya otro día Porque es que aquí el regalo El regalo es la novia ¿Tú qué opinas de esto? Yo opino... Que la novia de la play es falsa, ¿no? Yo opino de que no la va a ver en su vida y... ¿Pero es real que tiene una novia en la play? No Mira, yo en mi época tuve una novia en la play también Se llamaba Isabela Y era de Venezuela, imaginaros Y jamás la vi O sea, en mi vida la vi Bueno, a ver, es de Venezuela Es de Venezuela Juanito, tío, ¿qué te pasa? Bueno, tranquilo que yo he tenido novias inglesas y todo Sí, también No es inglesa Soy aquí yo el del medio, ¿no? Vale, amigos Ahora aquí Juanito Está un poquito desfistado Es hora de sacar el regalo de cumple A ver qué tal Vamos a sacarlo, lo tengo aquí escondido Aquí tengo el regalo Y luego tengo otra parte del regalo Este en verdad es extra Que este lo veréis vosotros después Ahora les enseño el top Aquí está Esto os lo enseño, chicos Un álbum de la Eurocopa No, de la Copa América Y que viene desde... Esto lo hice desde México Desde México, ¿no? ¡Guau! Este es Tocho Y el otro sorpresa El otro lo veréis Lo veréis ahora cuando lo vean persona Como veis, chicos Juanito estaba muy contento Porque el otro día había sido su cumpleaños Y en el vídeo de hoy veréis varias cosas El regalo de cumpleaños de Juanito También vais a ver cómo reacciona Su posible nueva novia O la chica que le gusta A los regalos de cumpleaños Luego tendremos una charla con Juanito Y su posible novia Y al final del vídeo tendremos un secreto Que me quiere contar Así que estar, chicos, atentos Hasta el final del vídeo Vale, chicos Hora de darle el regalo Juanito ¿Tienes un regalo? Tengo el regalo Vente, vente por aquí Pero no puedes mirar Cierra los ojos Cierra los ojos Vale Cierra los ojos Cierra los ojos Que no mire Que no mire Vale Te voy a dar Vale, son como dos regalos Vale Uno Te lo voy a dar en la mano Y a ver si adivinas qué es ¿Cuál es el primero? ¿Eh? ¡Espera, Fe! Este, sí, ese Vale El primer regalo, ¿vale? Tres Dos No le das los ojos, ¿eh? No le das los ojos aún, ¿eh? Uno Y ya ¡Abre, abre! ¡Ábrelos! ¡Ojo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, no lo hablas aún Pero mira que es ¡La Copa América! ¡La Copa de América! Es el álbum de la Copa América exclusivo Que esto en España no se consigue, ¿eh? Sí Y mira, y hay aquí también sobres Eso no lo tiene todo en el títero, Juanito Sí, ya sé que tienes ahí Que nos puede tocar Messi Ya sé que tienes ahí ¿Qué tengo ahí? Tienes la caja exclusiva de él Que tiene todos los sobres Juanito, Juanito, no lo ponemos aún A ver, luego buscaremos a Messi A ver si nos tocan en esos sobres Claro Porque, pero mira esto, mira esto ¿Esta moneda cuál es? No tienen ni idea Juanito ¿No? ¿Qué moneda es esta? ¿Dólares? Esos son dólares No Estos son pesos mexicanos ¿Mexicanos? 99 pesos ¿Eh? Es de... Bueno, que viene de México el álbum Pues esos son dólares Oye, güey, pues eso vino de México, güey Claro, ¿cómo vale? ¿Cómo va a...? 99 pesitos que vale ¿Cómo va a valer el álbum? 90 dólares Eso sí El envío va a costado Mucho dinero, la verdad Pero 100 euros Vamos con el regalo top ¿Vale? Juanito, cierra los ojos Para que lo coja Encima esto también Viene de lejos, ¿eh? Claro, claro En España no sé si se puede conseguir Y este, mirad ¿Ya ha venido? En libras En libras Eso es de Inglaterra, ¿no? De Inglaterra Vale, Juanito, ¿preparado? Para ver tu regalo Sí 3 2 1 ¡Oh, no! ¡No! ¿Sabes qué es? Eso es lo que yo te vería ¿Sí? No ¿Sabes que eso no? Eso se estira El muñeco indestructible O sea, el más indestructible del mundo ¿Puedo abrir? Claro, es para ti Pero espérate, espérate, espérate Que te lo revienta Claro, claro, a ver Mira, para que veas O sea, esto Se puede estirar a full Y supuestamente no se rompe Habrá que hacer 3 pruebas Lo tiraremos desde, yo qué sé Desde arriba del todo Desde el balcón Desde el balcón Los tiraremos Y no sé Yo creo que se puede liar, ¿eh? Con esto A ver, si tienes más de 5 años Puedes usarlo ¿Cuántos tienes? 8 Ah, vale O sea, 9 Vale, pues lo puedes usar Pero estúpale, estúpale ¡Vamooos! ¿Te ha gustado o no? Sí Bueno, chavales, ya sabéis Dejad un buen like Y qué hay que hacer también Suscribirse, ¿no? Suscribiros Chicos, suscribiros Para más vídeos épicos Vale, chicos Es hora de abrir los regalos ¿Cuál quieres abrir primero? Esto Es que, claro, no Vamos a empezar abriendo Los sobres Porque quiero ver si nos toca a Messi Mira, esto siempre se lo pedía mi madre Literalmente estaba Mamá Quiero una cosa que es indestructible Les queda mucho y es indestructible Pues, literalmente, chicos Esto lo compré en Londres Pero ahora vamos a abrir esto Ábrelo Vale Esto con mucho cuidado Con mucho cuidado Que es exclusivo esto, ¿eh? A ver, a ver ASMR, ASMR ASMR, chicos Ah, hace poco en las colonias Juanito, no hables de ASMR Juanito, si es ASMR no se habla No, da igual En las colonias había un concurso de Got Talent No hay ASMR que valga aquí Había un concurso de Got Talent Dios Y lo gané Vale O sea, un pack opening de estos tocho, ¿eh? A ver Eh, a Taxi, ¿sabías una cosa? Dios Por ahora más A mí me emociona mucho tener esto en mis manos, ¿eh? ¿A qué huele? A cromos, ¿no? No Huele a algo nuevo, nuevo Album de toda la vida ¿Huele a una cosa, Tax? ¿Y qué? Hace poco en las colonias Fui a un concurso de Got Talent, raro Y canté mi canción y la gané Canté mi canción Y lo peor es que ¿Hay copia de la canción? ¿Hay copia de la canción o no? Sí Pues no la puedo poner Vale, va, vamos a salir los sobres Vamos a salir los sobres Lo importante es que nos toque Y lo importante que nos tiene que tocar es ¿Dónde está? Argentina ¿Dónde está Messi? Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí Aquí, aquí No, 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 no ¿Dónde está? Este Argentina, 19 El cromo de Messi Si nos toca el cromo de Messi Literalmente me muero, ¿eh? Sí, sí, yo también Vamos O el de Cristiano Vale, hay Hay cuatro Venga, uno por aquí Uno por aquí Y uno por aquí Va, me va a salir el mejor Empieza tú, empieza tú, va Empiezo yo No, empieza, empieza él Tú el último Tú el último Mira Al ritual, con el ritual Venga, vamos Sí, sí, sí A ver, sí, sí Abrimos, abre Buah Ha salido perfecto, ¿eh? Por favor, chicos, que toque Messi A ver, no creo que toque Messi Porque es que es el Los cromos del álbum, ¿eh? Estoy viendo como algo aquí brillante Ojo Brilla, ¿eh? Será Será algún escudo de algo Si toca Messi, se cae el estadio, ¿eh? Por favor Madre mía, que están liando, tío Ahora, ahora Ojo Brilla algo ahí, ¿eh? Vale, a ver Y está aquí, está aquí A ver Esto ¿Qué está pasando, tío? Esto está borrado ¿Qué es esto, tío? Ah, esto no cuenta, creo, como sobre O sea, como cromo Vale, a ver, ensénalos por aquí A ver Por los de cara Ojo De Paraguay Bueno Uno de México México Vale ¡Ojo! Pelé Pelé, me ha tocado Pelé ¡Dios! Pelé, me ha tocado Pelé ¡Mira, mira, mira! ¡Pobre mía! ¡Es un pedazo de cartón! Bueno, no más Esto es tochísimo, ¿eh? Sí, que sí ¡Dios! Este es muy tocho, ¿eh? Obviamente 100% Esto es de las más caras que hay Esto es de las tochas, ¿eh? Sí, hombre Bueno Sí, sí Y encima es el Pelé en el Prime, yo creo, ¿eh? Sí, sí En la época buena En la época buena, ¿eh? Fíjate, se parece a Mbappé ¿Un poco? ¡Dios! Entre Mbappé y Vinicius Entre Mbappé y Vinicius, ¿eh? Mira Vale, este vamos a dejarlo aquí Porque este es el más tocho Por ahora va ganando tú, ¿eh? Bueno, bueno ¿Habéis hecho la misma sobra o no? Sí, sí, la he hecho Vale, vale Vale, te toca No, no, a ti Sí No, yo no Yo el último con Juanito Sí Yo contigo Vamos Yo no quiero hacer la intro, ¿eh? Vale, pues así normal Juanito, voy a hacer tu intro Comence la No, 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 no Venga, venga Ya la he abierto Ya la he abierto Pues tíralo, tíralo 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 y ya está Así Y lo abres La vergüenza, Juanito Abrimos sobre, y no, ahí está Ya, ya lo han dicho Ahora va a tocar algo bueno Vamos, hay que tocar Y el ritual Abrimos sobre No sé qué tocará Esa es la última Esa es la última Esa es la última Uy, Argentina Ay Esa es Argentina Parecía Messi, ¿eh? Dibu, 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 Dibu ortoá ¿Esto? Entremos aquí, de Chile Ah, eso es una cama De Diego Vale, no está mal Vamos a ver qué más ¿Qué es? Ojo Es un beluche, es un beluche Es un beluche, es un beluche ¿Qué es eso? Es la mascota de la Europa Vale, Cafú Es la mascota, ¿no? Ojo, la mascota del Mundial La mascotita del Mundial Bueno, no está más Tú y yo, ¿la abrimos a la vez? No, partidos sobres ¿Partidos sobres? Los dos a la vez, partidos sobres No, partidos sobres Partidos sobres Pero a Fer, a Fer le abrimos sobres A la U Una, dos, tres Abrimos sobres De nuevo, de nuevo, de nuevo Va, tres, dos, uno Abrimos sobres Toma ¡Eh! ¡Eso es el mío! Me lo quiere robar ya, ¿eh? No, ¿eso es el mío? ¡No, eso es el mío! Ah, sí, 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 sí Vale, chicos, vamos, vamos Porque es que tenía pinchazos Por favor, por favor No, pero que a la amiga la amo Claro Uf, uf A ver, después de que me lo que peleé Ya tengo esperanzas Uy, pero es que en todas hay una especial Vale Este escudo Vale, empezamos ¿Qué tiene? A ver, uno por uno Uno por uno Primero, aquí tenemos Andy Polo De Perú Vale Cartita de Venezuela, ¿no? Vale, eh Vale, no está mal Seguimos con otro de Perú Paolo Guerrero ¿Tú qué tienes por aquí? Ojo Oisco de Jamaica Ojo Casemiro 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 del Madrid Bueno, que está en el United ahora El que nunca ve nada El que nunca ve nada Porque casi mira Casi De Panamá De Panamá Que encima ya fue a ver la selección de Panamá Yo, eh Vale, ojo Chile Nada, chicos Vamos, vamos, vamos Por favor Seguimos Vamos a un tocho Otro de Chile Por ahora, chicos No hay Messi, eh Ojo Canadá No hay Messi ¿Y por aquí qué hay? Keylor Navas Keylor Navas ¿Y esa cuál es? Ah, no, está ya Nada ¿Y la última mía? Ah, no ¿Es que hay más? Ah, vale No No, chicos No hay Messi Bueno Definitivamente Definitivamente El mejor El ganador El otro Es que he sido el que mejor ha le lanzado A ver, es que la verdad que es pelee Es pelee Pues ya puedes engancharlos en tu álbum de la Copa América Porque tocará completarlo Y chicos, si queréis que yo abra todos los sobres que compré en la Copa América Comentad en los comentarios Y lo tendréis por el canal Un pack opening Haciendo la colección Bueno, chicos Completa Porque tengo más de 100 sobres Pero aquí es joder No, pero en la delgado ¿Quieres probar? El color de la Copa América ¡Ostras! Esto es el trofeo, eh El bonito, el trofeo ¿Quieres probar? Esto es como un plano Sí Esto es como un plano así como de cita, ¿no? Sí ¿Quieres probar? Sí ¿Eh? ¡Bueno! La corra es tuya, ¿no? ¿Quieres probar? ¿Lo pruebo yo? No, tú primero No, no Está bueno o no Los chicles, yo ya Ojo de la lengua ¿Es la lengua? Ja, 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 ja Pues nada Vamos a ir ahí Vamos a ir a la esquina Chicos Hemos de contaros algo Esto es visión secreta Vamos a darle aquí A ver, Juanito He de contarte algo ¿El secreto cuál es? El secreto Que no te había contado Es A ver, tengo que preguntarle Si me deja contártelo No, no, ya, ya Fede, no, ya Fede, no, ya A ver, ven Ven aquí Vamos a ver Si es verdad o no A ver, tú Escóndete aquí Escóndete aquí atrás No puedes escuchar A ver Ven aquí ¿El secreto cuál era? O sea, sí A ver, pero espera Dile un poco más fuerte No, no, que lo va a escuchar Chicos, el secreto es Que le gusta a Juanito ¿No sé qué quieres decir? No No ¿No? Pero decimos una pista Vale Vale, Juanito Vamos a decir una pista Juanito, no te pongas nervioso No te pongas nervioso Juanito Hay un secreto Que tenemos que contar Vale Pero yo te daré una pista Vale Y te contaré el secreto entero En el siguiente vídeo O si la gente da muchos likes Si la gente, ¿cuántos likes tiene que dar? 30.000 ¿30.000? No Uno No, no 30.000 No Mira, el secreto tiene que ver con esto Mira, mira, mira Un corazón Un corazón Con esto, con esto ¡Oh, no! Lo que le he hecho Vale, chavales Voy a cortar por aquí este vídeo Si queréis que Juanito sepa el secreto 30.000 likes Así que depende de vosotros Hasta la próxima Y si te ha gustado este vídeo Pulsa por aquí Para ver este Que también sé que te va a encantar Hasta la próxima